Ya estoy hasta donde no es, de todos los animales que me eliminan, de tantas veces que he muerto, así que últimamente gente, vamos a tener una aventura en alta mar. Vamos a ir hasta los horizontes de este mundo, a ver qué bestias o qué animales vamos a encontrar. Vamos a estar sobreviviendo en islas inócritas, donde aparecerán bastantes depredadores, pero nosotros vamos a salir viviendo y corriendo. Pero esperen más gente, vamos a ir a lo imposible y a ver qué encontraremos. En el video de hoy fuimos en busca de un Doedicuru y un Ankylo para que nos ayude a un toque lo que es farmear piedra y metal. También nos encontramos con Rhinoceronte, nos enfrentamos con unos cuantos Alosaurios para subir un toque de nivel. Y de la misma manera nos encontramos con un Giganoto, aunque raramente me aparecen, me aparecieron varios. Me di por la madre con unos cuantos regs, salí victorioso por supuesto, y como es costumbre, solo por sacar una simple miniatura, por poco me dan por la madre, ¿verdad? Aunque no voy a mentir que la miniatura me quedó bien, pero bueno, pasaron cosas. Y bueno gente, no se olviden de dejar su like, suscribirse y darle a la campanita para que le estén llegando más notificaciones de mis videos. Y como siempre he dicho, continuamos. Buenas, buenas, Urukas, estamos aquí gente. ¿Cómo están? ¿Ya comieron? Están hermosos como siempre, o hermosas, quien sea lo que me estén viendo. Pero bueno gente, de hecho hay unos cambios en el sitio. Como están viendo, tengo un huerto más o menos decente. Ahí estoy más o menos mejorando. He estado encerrando prácticamente todo el lugar. También creé un estacionamiento para los dinos para que no estuvieran ahí tirados. Y los tengo un toque más ordenado, se podría decir gente. Tengo un diente de sable, que del cual para tamearlo me costó la vida de Manolo. El mono aquel que también murió, murió en mano de unos cuantos raptors, pero bueno. También gente, Pochita, también falleció Pochita. No sé en qué momento, pero el punto es que falleció. Así que F por Pochita. Este se llamará Don Picasso ahí, saludito, para el que me sugirió el nombre gente. Estamos ahorita en el momento de estar poniendo nombre a todos los dinos también. Que queden los dinos ahí con su nombre elegido. A este le vamos a poner Pancho Villa, saludito, blog. Es que es blog Aidan, digamos de solo blogs. Y como de último, y de último gente. Aunque me dijeron que se lo pusieran un teranobón. Pero el nombre me gustó más para ponérselo al diente de sable. Así que le voy a poner Sally, saludito también, al que me sugirió el nombre. Saludito, se les quiere. Y bueno gente, el objetivo que tenemos hoy es el siguiente. Tenemos que tamear a un Doedicuro porque la piedra es un material que me está haciendo falta. Y también me da un toque de pereza estar con el hacha atándole a las piedras. ¿Verdad? Mejor me consiga un animal que me farmea piedra. Y de paso, así farmeo más tranquilamente. Segundo, necesito tamear a un anquilo. Ya que necesito bastante hierro para cuando vaya a la cueva. Que te dan los enagramas de las armaduras gente. Y así ya poder hacer la primera mazmorra. Porque si el objetivo de esta serie es eliminar. Como mínimo, no pido mucho. Como mínimo eliminarse unos 10 jefes. El único jefe que me he enfrentado es con el Doedicuro gigante. Que es el que me eché en la serie pasada. Bueno, le podría decir que era serio. Porque si era mi primera vez jugando. Gente, y también algo que me estoy fijando. Se me pasó la mano con la... Ustedes se fijan, se me pasó la mano con la reproducción de los dodos. No me había fijado. Es que también yo me voy a hacer... Yo me voy a mi bola a hacer lo mío. Y se me olvidó que tengo estos dodos apareándose. Y vean lo que está pasando. Al parecer un día de esto voy a tener que hacer limpieza. Pero lo positivo es que estamos cada vez más cerca de sacar al dodo gigante. No pido mucho. Con que mida un total de 2 metros ya cuando estoy feliz. O un dodo 2 metros 5 que es cuando se puede montar. Si no mal me equivoco. Pero bueno gente. Bueno gente, me encontré con un Doedicuro de buen nivel. Bueno, nivel 100. Es un nivel alto porque ustedes saben que los Doedicuro cuesta mucho lo que es tamiarse. Mientras más alto sea. Aunque mientras más alto sea, más daño hace. Y mientras más daño hace, más... Va a ser la cantidad de piedra que vas a conseguir. Pero no tengo pincho. Y porque estoy en un lugar peligroso voy a tener que ir... No, creo que voy a tener que ir a base. Quería farmearla aquí. Pero voy a tener que ir a base a crear unos cuantos pinchos. Para que cuando tamea alguna criatura los encierro. Suave gente. Que iba de viaje. Y si me estoy yendo solo con 11 flechas de tameo. Así que voy a tener que crear unas cuantas. Una 100 nada más. Es todo lo que pido. Ustedes se me están olvidando las narcóticas. Me paso directamente las 100. Y a crear dichas flechas. Gente, es que me estaba yendo solo con 11. Y estaba viendo con cuánto zeta me ha. Bueno, con bastantes flechas. Así que voy a tener que crear al menos unas cuantas. Para ya ir de sobrado prácticamente. Ir con lo necesario y sin más. Suave mi estimado. Que veo un drop morado. Y a la vez veo un grifo que anda por allá arriba. Suave, ver como lo agarro sin que el grifo me dé por la madre. Oh, genial. Bala de escopeta gente. Ya dentro de poco tenemos para desbloquear la bala de escopeta. Y si me consigo una escopeta de buen nivel. De buen nivel. De buen daño. Me voy directamente a la mazmorra con una escopeta y el rifle. Pero es el todo, quitarme este bicho y ya. Si no me equivoco. Por aquí me pareció ver unos niveles 100. O nivel 150. No me acuerdo. Suave que veo a los aurios. Allá de fondo. Ojalá que me gustara ya también unos a los aurios de buen nivel. Últimamente solo a esto. Así el este. Como me da colgar a mi estas hormigas que aparecen cuando usted menos los espera. Por eso fue que me fui a traer pincho gente. Porque estas criaturas ya me tienen hasta donde no es. Es que me eliminan a cada rato. Y si no es eso. Algo pasa. Que la criatura que domo me la elimina. Así que por eso son los pinchos. Prácticamente para evitar que estas criaturas. Bueno estas hormigas son popas. Mariposas o como le quieran llamar. Bueno es que el nombre es muy raro. Así que hormigas. Hormigas de toda la vida. No lo voy a engañar gente. Este no era el nivel que quería. Pero para lo que va. Lo voy a utilizar. Me sirve. Me sirve. Tiene la fundación. Es de buen nivel. Es de nivel 60. Bueno no digo nada. Porque el primero que me también creo que fue de nivel 20 o 30 por ahí. Pero bueno gente. Para lo que vamos a utilizar no funciona. Ok. Vamos a pasar estos pinchos solo por si acaso. Porque no quiero que aparezca una hormiga de la nada. Así que vamos a poner todos estos pinchos alrededor. Bueno no creo que salte en la piedra. Así que vamos a poner aquí. Pongo otro por acá. Prácticamente solo para que me dé paso a mí. Creo que si pongo es. Si coloco este en este lado. Yo creo que ya me daría. Pues dejaría pasar. Vamos a ver. Me deja pasar. Genial. Me deja pasar. Bueno ahí tenemos. Es macho. Me gustaría tener una hebra por los huevos. Prácticamente me gustaría tener. Una criatura. Una criatura. Una criatura por nivel de kibble. Usted sabe que los kibble. Lo que es el bajo. El que es gris. El verde. El azul. El morado. Y el amarillo. Son de distintos huevos de ciertas criaturas. Huevos pequeños. Ultra pequeños. Medianos. Grandes. Y eso. Quiero tener un dino para cada uno de los kibbles. Por eso es que tengo esa parte donde estoy acomodando los animales. Prácticamente para que cuando tenga esa y los acomode. Ya casi gente. Ya casi dentro de poco tenemos el doidicuro nivel 89 gente. Ok. Vamos a agregarle la montura. La colocamos. Y ahí no se coloca esta madre. Es que no le di para que se... Ok. Ahora si vamos a ver. Y la habilidad especial que tiene este bicho gente. Es esta. Vamos a ver si vamos con... Pues vamos a darle si quiere. Porque creo que no me está siguiendo el otro. Ok. La habilidad que tiene es esta gente. Se hace bolita. Y mientras... Me da curiosidad bajar una montaña. Pero subirle a un doidicuro todo en velocidad. Bueno. Algún día lo vamos a hacer gente. Que vamos a cambiar un doidicuro nivel bajo. Si logro también algún día también un giganoto. Lo voy a utilizar para subir de nivel. A los bichos. Las crías. ¿Verdad? Usted sabe que usted elimina a la cría. Sube de nivel. Bueno. Creo yo. O eso es lo que he visto. Yo creo que por aquí en este lado spawnean lo que son los anquilos. Pero no he encontrado ninguno gente. Quiero el anquilo para ya farmear. Bueno. En realidad no lo utilizaría por el momento. Oh. Suave. Un giganoto. Un giganoto. Vamos a ver. Un giganoto de nivel 45-80 de vida. Bueno. Suave. Voy a preparar para correr. Por si la mosca me está siguiendo. Suave. Ok. Vamos a ver si le damos. Suave. Es que este bicho no me deja ver. Suave. Es que estoy viendo todo. Bueno. Es que también tengo pocas balas. Así que. Aunque le dé un tiro. No me lo voy a poder echar. Porque no importa. Voy a pegarle el tiro ahí. Que sea lo que la suerte. No. Pues no. Yo creo que este bicho no sube. ¿Ah? Sí. No sube. Bueno. Parece que no sube. Sí. No está subiendo. Se cayó. Sí se cayó. Bueno. Bueno. Vámonos. Ya queda mejor. Solo por ahorrar cosas. Gente. Ahorita estoy viendo un lobo. Que me gusta el color. Un lobo blanco. Blanco. Pero blanco. Pero nivel 45. Bueno. Algún día vamos a ir a la nieve. Gente. A tamear. Ojo. Suave. Un rinoceronte. Me gustaría tamearme uno. Pero no. Bueno. Me voy a eliminar estos bichos. Ya que. Gente. Ya. Ya. Su tiempillo ahí. Y suave. Suave. Quiero ver si me están. Quería ver si no tenían ningún racto al alrededor. Me sentaba. Me sentaba. Me sentaba agarrando con un. ¿Cómo se llama estos bichos? Eh. Estos bichos chiquitos. Que solo van directamente a la montura. Bueno. No me acuerdo el nombre. Pero estos bichos. Yo sé que es un dolor de cabeza. Si usted le da un golpe a uno. Porque. Porque tienen la suerte. Y tienen la habilidad. Que cuando. Aunque usted esté en una montura. Esta criatura solo te ataca a vos. Así que. Tengo que salir corriendo. Cuando golpea un montón de estos bichos. Me he encontrado algunos niveles. Más o menos decente. Pero no. No me convence. Ojo. Gente. Un bolote aquí de. A la madre. Tiene nueve mil de bien. ¿De qué nivel será? Suez. Que aquí veo pleito gente. Y nosotros. Como unos valientes guerreros. Unos espartanos. Nos vamos a meter a la lucha. Suez. Es que ya me quedé sin bala gente. Si no le siguiera disparando. Vamos a ser realistas. Yo me lo iba a echar a tiros. Pero es que me quedé sin bala. Suez. Aquí me voy a meter en este bolote. Suez. Que a este carajo le doy. Suez. Que me están intentando tirar hacia abajo. Para que vean gente. Yo. A mí no me importa. Cuanto es la cantidad de mi enemigo. Si no. Más bien. Recuerda como dice. Eh. ¿Cómo es que dice esa frase? No importa quién es el enemigo. Si no quien utilice el raptor. Así que yo soy un buen controlador. Bueno. No va así. No va así. Pero. Pero suena bien. Pero suena bien. Así que vamos a echar nuestros bichos. Es que tienen bastante vida. Tienen nueve mil y cuatro mil. Así que el punto es. Bueno. Ya me eché este escorpión. Es que no quiero que me duerma. Ok. ¿Falta voz? ¿No? Facilito gente. Ah. Debo ver nivel doscientos setenta. Me pregunto si me encontraría un raptor nivel cuatrocientos. Genial. Me parece que subí el nivel. O tal vez es mi imaginación. Este cara se viene a asomar aquí. No sé gente. Tengo ganas de tamiar a un argentado. Y no sé si lo puedo tamiar a la altura en la que estoy. Soy nivel. Bueno. Casi cuarenta. Treinta y ocho. Bueno. Me pareció que subí el nivel. Entonces debería de ser treinta y nueve. Así que. Bueno. Es que aquí no me encuentro ningún anquilo gente. Bueno. Aquí vamos a darle que comer. Porque le bajaron bastante vida al pobre. Bueno gente. Después de un rato de búsqueda. Encontramos a un anquilo. De nivel. Un toque alto. Como están viendo. Ya con la vida que le sale. Ya se imaginarán el nivel. Eso es. Es que ya veo. Un argentado. Y ando eliminando. Ando eliminando a todos los depredadores que andan alrededor. No quiero que este. Me haga un problema. Y me termine bajando la efectividad del anquilo. Eso es. Antes. Eso es. Un golpecito más. Acércate perra. Acércate. Vamos. Pa' tocar. Eso es. Mira un cangur ahí arriba. Me gustaría tamiarme uno. Pero no. Vamos a contener. Y vamos a buscar el anquilo. Que se me perdió. No sé. Es que se hizo. Será que se me durmió. Ah ya. Ah ya. Ahí está. Ahí está. Creo que con. Es que no sé si me va a dormir. Vamos a pegar un último tiro. Y creo que ya estaría. Ok. Vamos a ver. Se me durmió. A la madre. Y se fue ahí chimichimando. Patinando. Bueno gente. Lola. Lola. Ya me estoy. Ya me estoy enredando. Vamos a hacer lo de siempre. Bueno. Lo que estoy empezando a hacer. A rodear todo el anquilo. De este. De. ¿Cómo se llama esta? De muro. Es que no. Eh. De pinchos. Para que ningún depredador. Ningún raptor. Ninguna ave. Se le acerque. Porque no quiero que se le baje el nivel de efectividad. Ya que es de un nivel bastante alto. Así que. Ten en cuenta esto. Gente. A los animales de farmeo. La estadística. Importante. Que ustedes. Tienen que subir. Es el peso. Y el daño. Me van a preguntar. Que tiene que ver el daño. Con el farmeo. Bueno gente. Mientras mayor sea el daño. De la criatura. Más. Son los recursos. Que van a. A este. A conseguir. ¿Verdad? Así que. Mejor en. Pesos. Y el peso. Es para que. Aumente. El peso. ¿Verdad? El peso de toda la vida. Pero es decir. Importante. Mejorar el daño. A estas criaturas. Solo para que. Eh. Eh. Farmeen más material. Hay. Eso. Así va con todos los animales. Que uno utiliza para farmeo. Si me equivoco. Díganme en los comentarios. Porque ustedes saben. Yo. Yo conozco un toque del juego. Pero no conozco lo suficiente. Así que. No se extrañen. Si digo un dato erróneo. Bueno. O sea. Es que veo un carno. Este carno va para tu casa. Pero voy a eliminar. Esparta. Bueno. No me lo eliminé. Como lo quería. Pero le hago daño. Bueno. Gente. He estado dando vueltas. Porque este bicho dura bastante. Para pensar. ¿Suave? ¿Qué estoy viendo allá? ¿Qué están viendo mis ojitos? El giganoto. Este giganoto es. Un bronco. Un broncotón. Un poco más. Brocontón. Bueno. Me gustaría también un canguro de toda la vida. Sí. Pero ese giganoto. Gente. Me ha ganado de acercarme para. Para hacer una miniatura. Es que vea gente. O me gustaría también. Pero lastimosamente. Todavía no tengo la habilidad. Bueno. Sí puedo también. La horita. Pero no sé. No. No. Mejor no. Estamos en un lugar oscuro gente. Con criaturas alrededor. Esperando que es tranquilo. Se tamén. Pero al parecer. Vamos a estar aquí. Un largo tiempo. No sabemos. Si nos van a atacar. O vamos a sobrevivir. Pero vamos a hacer. Todo lo posible. Para completar esto. Voy a ser sincero gente. Me gané el impulso. Quiero esa miniatura. Sí o sí. Con este giganoto de tres. Que el color de giganoto. Esté bastante bonito. Vamos a acercarme aquí. Vamos a ver si le pudieron. ¿Cuánto le quito de daño? A la madre. Pero suave. A la madre. Me dio un tremendo manazo. Y el punto es que corre rápido. No, no, no. Suave. Pero al menos logro miniatura. Para ver. No, no. No. No me gusta este. No, no. Vamos a. ¿Cómo es? Buscaros de otro punto de vista. A ver si logro sacar una buena miniatura. Suave. Deme. Me le ponga ya la parte. Si logro ponérmela en la pata. Ahí doy la vuelta. Ahí vamos a ver. Ah. Esa miniatura. Bueno. Vamos a ser sinceros, gente. No me convence mucho esa miniatura. Porque. El punto es que yo resalte también. Aparte que se vea el giganoto. Yo. Yo salga también en la imagen. Pero que se me vea con todo. Con todo detalle. Es que. Qué bonito este bicho, gente. No, no. Vámonos de acá. Suave. 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 Oh. Este. Este. Este parece que estuviera un toque mejor. Pero el punto es que el giganoto no se ve bien, gente. Aunque me gusta así que yo salgo volando. Pero. No, 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 no. Vamos. Sí. Sí. Me lo voy a guardar solo por si acaso, gente. Pero la imagen no me convence. Vámonos de acá. Porque ya tenemos la mitad de vida. Pero este. A la madre. No, suave. Este bicho que corre rápido. Come la cosa. A la madre. Si lo tengo cerca. Suave. 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 Que. Se me va a terminar muriendo el reactor. De Yanima. ¿Cómo se llama? Benito. Se me va a terminar muriendo Benito. Suave. Ella está el giganoto. Vamos a pegarle un tiro. No. Es que, gente. Ese. Ese. Cuanto pega ese giganoto. Suave. Voy a tener que curar a Benito. Que se me va a morir. Y se me va a morir, gente. Suave. Suave. Vea cuánto. No me ha fijado la vida. Me dejó a 2.500. Tengo que traer ese bicho para este lado, gente. Es que creo que donde está. Creo que es donde tengo el anquilo tamiando. Y no quiero que este bicho me lo elimine. Porque este sí me lo elimina. Suave. Ya leí el tiro. Quiero que me siga. Creo. Bueno. Creo que me está siguiendo. Por favor. Bueno. Es que este bicho corre rápido. Tras de feria. A la madre. No. Ya lo tengo cerca. Ay. Voy a sentir el manazo. Voy a sentir el manazo. Ah, no. Yo pensaba que lo tenía cerca. Ok. Vamos a ver dónde está el bicho. Lo tenemos allá abajo. Ok. ¿Será que me lo puede echar aquí? Tal vez me lo puede echar. Si un. Le doy unos buenos tiros. Ok. Un tirito más. Ok. Pero es como si pudiera. Eh, eh, eh. No. Es. Suave, gente. Este bicho. Estoy utilizando hack, gente. Ustedes vieron cómo se subió. No, no, no. Este bicho está haciendo trampa. Suave. Ah, la madre. Me está dando un manazo. No, gente. Se me va a morir el raptor, creo. No, suave. Se voy subiendo un toque más. Un toque de altura. Gente. No. Eso no se vale. Ese bicho está utilizando hack. Este bicho algo se metió porque está escalando. Suave. Creo que aquí. Creo que aquí ya no sube. Vamos a curar el venito. Porque si no se me va a terminar muriendo. Ok. Se va a retroceso, retroceso. Me sirve. Que se ande subiendo y cayendo. Me sirve. Ok. Un tirito más. Puede ser que me lo eche. Creo que con la cantidad. No sabe qué, gente. Mejor me voy. Este bicho está raro. Está raro. Está trepando en zonas que no debería de trepar. Y de una forma muy rara. Mejor me voy de aquí. Aquí corrió que aquí murió. Mejor me voy antes que yo sea la próxima cena. Y después en la noche se esté limpiando los dientes. El pinche giganoto. Mejor me voy de aquí. Y quiero ver si... Bueno, no, gente. Me voy a ir mejor. Gente, mejor me voy directamente para la casa. Porque están pasando cosas muy raras. Desde un giganoto que está escalando. No sé qué. Mejor me voy porque se está poniendo rara la partida. Así que mejor me voy de una sola vez. Coloco esto aquí. Y bueno, gente. Aquí voy a dejar. Tenía planeado ingresar a la cueva de hielo. Pero se está poniendo rara la partida. Desde un giganoto que está trepando montaña. Y bueno. Gente, espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Comenta a ver si me dan algún consejo. Y bueno. Como siempre he dicho. Chao. Adiós.